La Naciones Unidas nos ha propuesto al 2030 Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, esta pesca sostenible, que es uno de los objetivos que se persigue, es un trabajo de todos. Los peces son limitados. Si los sobreexplotamos, desaparecen. Por lo tanto, ni siquiera necesitaríamos ley de pesca, no habría nada. Tenemos que entender entonces que la sobreexplotación de los recursos es lo primero. Pero segundo, la pesca ilegal, especialmente la que no está documentada ni está reglamentada. Sobre esos dos elementos tenemos que actuar. Pero también estimular la acuicultura, no solamente aquellos peces que viven en forma natural, sino que aquellos que podamos, en una forma respetuosa con el medio ambiente en general. Ahí está la información. Pero necesitamos también investigación. Sin investigación adecuada, no vamos a ver exactamente qué tenemos, qué tenemos que proteger y cómo protegerlo. Y el segundo desafío, entonces, está en mejorar la investigación. Y después, la protección. Las áreas marítimas protegidas, que son extensas y vastas, van a requerir de recursos. ¿Todo esto para qué? Para alimentar mejor a la población. No se nos debe olvidar, finalmente, que esos peces deben ser para nosotros. Y ahí estamos al déficit. Los chilenos tenemos una baja en el consumo de pescado. Y eso se refleja, probablemente, en muchos de los problemas de salud que tenemos hoy. Dentro de los objetivos, también, de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas, están esos. Y ahí es donde tenemos que conectarlos. Los océanos no están aislados. Son parte de la solución del problema que todos buscamos. Bueno, las organizaciones regionales de pesca son las más importantes, porque, efectivamente, estas especies migran, se mueven. Nacen en un lado, van de zona en otro, crecen. Y algunas mueren. Y todo esto está conectado. Por lo tanto, para entender estos ecosistemas de la naturaleza, tenemos que intercambiar información. Y ahí viene el trabajo científico, pero también de los gobiernos. Los gobiernos tienen la capacidad. Chile en esto fue pionero. Fue capaz de proponerle al mundo un área de conservación para la economía. La zona económica exclusiva es una iniciativa que parte en Ecuador, Perú y Chile. Y le dio a los países esa riqueza. Pero, ¿qué nos queda pendiente? El alta mar. ¿Cómo regulamos los vastos espacios, en donde algunas veces no tenemos el control necesario o suficiente para actuar, evitando la pesca ilegal, esa sobreexplotación, y también la contaminación que está dañando nuestras islas? En ese sentido, Chile debe ser pionero, no solo en las declaraciones, sino que también en los acuerdos y convenciones. Y avanzar en forma definitiva y decisiva, para que todos los espacios de este amplio mar estén controlados. ¿Qué es el océano que nos baña? Los océanos son fundamentales para el mundo y para Chile. No solo está en nuestra canción nacional, ese océano que nos baña, sino que también está el presente, el poder alimentarnos mejor. Y ahí está precisamente lo que estamos discutiendo hoy. ¿Cómo, con esta información, poder incluso mejorar la labor legislativa? Que nuestras leyes sean mejores, más precisas, medibles. Ese es nuestro desafío y, en ese sentido, la Biblioteca del Congreso nos está ayudando enormemente. Gracias. 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 Gracias.